Mi historia es muy loca porque yo empecé con la idea de hacer una marca de lencería nupcial. Siempre pensaba, mi nombre es cortito, es fácil, no quiero andar con vueltas de ¡ay, qué nombre le pongo! Dije, listo, algo que sea que me represente, mi nombre. Dije, bueno, Sofía Hood, listo. Y algún día, a lo mejor, y le dejo solo el apellido, cuestiones que, bueno, pueden pasar, por ahora se llama así. Empecé a trabajar mucho lo que era lencería nupcial, que veía que era algo que por ahí no había tanto. Claro, que eso ya te hizo muy distinta, muy diferente, sobre todo acá en nuestra sociedad. Porque la gente es como que no se anima a consumir un producto que nunca antes han probado y que dicen, ¿para qué lo voy a usar si es algo que no se ve? Esa lencería, yo te digo que la usaría hasta para salir ahora a la noche a cenar. Es muy cuidado también todo el diseño y se nota la pasión y el amor con lo que creas cada prenda. Para mí el proceso de creación es muy importante, hasta el momento del empaquetado, perfumar la prenda. Porque más allá de una compra es una experiencia y lo que por ahí queremos generar en el cliente es que se sienta especial, no solamente que sienta que, bueno, entra local, se compra un producto y se termina ahí. Sino darle un plus en la experiencia para que quiera regresar.